Hola, yo soy Valentina Rico 29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que vamos a estar cocinando. La verdad estoy muy feliz, como ya les he dicho en varios de mis videos, mi habilidad número uno no es cocinar, pero pues, no sé, hay un video que tengo en mi canal que vi que a muchos de ustedes les gustó, a mí me encanta verlo porque es muy chistoso verme cocinar, entonces pues básicamente voy a estar haciendo eso en el día de hoy y mientras cocino les voy hablando, contando cosas. Bueno, sí, básicamente es así que sin más que decir, ¡vamos con el video! Bueno, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Pues como saben, a mí me gusta lo fit, entonces vamos a estar haciendo unos brownies fit. Vi la receta en Pinterest, esperemos funcione, porque yo he probado muchas recetas de Pinterest y nunca funcionan. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo brownies. Entonces, los brownies se hacen con manzanas, entonces dice en la receta que se necesitan dos manzanas rojas. Estas las eligió mi mami. Bueno, adicional, vamos a necesitar avena en hojuelas, pues yo la voy a procesar para que quique como harina de avena. Se necesita cocoa en polvo y, pues, endulzante. Se supone que es así de fácil, esperemos que sí. Oigan, creo que Alaska se ve ahí parada. La voy a traer. Bueno, aquí está Alaska con su moño. ¡Ah! Le toqué el culo. ¡Qué pena! Bueno, entonces vamos a comenzar con Valentina cortando las manzanas. ¿Verdad no? Espérense. Primero hay que quitarle esto. Voy a estar cortando las manzanas en cuadritos. Sí, la verdad no tiene mucha ciencia. Espero no rebanarme un dedo. Es que, en serio, cuando yo digo que yo soy mala para esto, no es molestando. O sea, literalmente soy muy mala para cocinar. Bueno, mientras corto manzanas, les voy a hablar de mi vida porque qué aburrido comer un video de cocina. La verdad yo solo cocino para hablarles. Así que, bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que ya terminé la universidad. Salí a vacaciones el jueves de la semana pasada. Perdón si no les subí mi video de la semana pasada. Yo sé que literal dije que iba a ser más constante. Y sí voy a hacerlo, solo que literalmente como... ¿Cómo qué? Como... Como estaba en parciales, pues paila. Ustedes saben que yo en parciales no soy persona. Entonces, paila. Pero bueno, aparte de eso... Bueno, aparte de eso, me fue muy bien en la universidad. Yo les prometí que les voy a hacer un video hablándoles de mi experiencia en segundo semestre estudiando administración de empresas. Bueno, ya entendieron la idea de cortar manzanas. Es que me estresa no verme. Suene súper narcisista, pero es que les juro que es muy raro hablar y no verte. Entonces, bueno. El caso es que... El caso es que... ¿Qué? Que me fue muy bien en la universidad. Tengo que contarles todo, pero estoy esperando a que me terminen de entregar las últimas notas. Porque todavía me falta una. Entonces, apenas me entreguen todo eso. Y ya me manden como mi... Es que a ti te mandan como un certificado que... Ese es como el válido, por decirlo así. Donde te dicen como de cuánto fue tu promedio y todo eso. Entonces, cuando me entreguen eso... Ahí voy a hacer el... El... El video. Oigan, ¿será que sí era con cáscara? Bueno, ya que... O sea, si no es con cáscara... Entonces, bueno. El caso es que, siguiendo con la historia... La verdad es que estoy muy feliz. Porque yo a principio del semestre me puse metas como que quería cumplir. Y una de esas era elevar mi promedio a comparación de mi promedio de primer semestre. Ya que conocía la universidad. Más o menos sabía lo que me funcionaba. Aprendí mucho con respecto a qué me sirve, qué no me sirve. Y exacto. Entonces, como que... Básicamente, dije como... Este va a ser mi semestre. Bueno, cambiamos un poquito de setting. Mi mamá me va a matar porque se ve eso. Pero... En serio, no encontré un ángulo donde se viera. Entonces, solo vamos a fingir que no se ve ella. Bueno, para las manzanas sí voy a usar mi receta. Porque ahí no decían cómo prepararlas. Y pues yo ya he hecho manzanas como... Cocinadas. Entonces, voy a seguir solo mi receta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de agua. Esperen. Voy a echarle agua. He hecho como un poquito de agua. O sea, la verdad, eso es algo. O sea, a mí nunca me crean en mediciones porque yo no sé nada. Luego le vamos a echar canela. Creo que no fue mi movimiento más astuto oler la canela. Bueno, le echamos canela. Mucha canela. Sí, yo creo que ahí, ¿no? Sí. Y procedo a mezclarlo con dos tenedores. Como... Hacerle como así. ¿Sí? Bueno, es que lo más chistoso de yo hacer estos videos es que ni siquiera sé cómo acomodar la cámara. O sea, es que así desastrosa estoy. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes tengan video y se rían con esto a la vez. Es que no sé cómo hacerlo. Será que era como... ¿Así? Yo. Bueno, el caso es que yo le agradezco a la vida. Casi me doy un infarto. Buenas. Me da mucha pena hablar por citófono. Pero bueno, el caso es que... Yo le agradezco a la vida que yo haya nacido en esta época. Porque donde hubiera nacido en la época... Ah, bueno, le echo miel. Donde hubiera nacido en la época donde si la mujer no cocinaba... Era como inservible como esposa. Muy seguramente yo hubiera sido de esas que son como excluidas por la sociedad. Porque nunca tuvieron esposos. Yo hubiera sido de esas. Porque... O sea... Créanme. Yo sé que hay gente que dice que cualquiera puede cocinar. Yo soy la excepción a eso. O sea, a mí se me quema hasta un vaso con agua. Pero bueno. No importa. Vamos a fingir que eso no es cierto. Que yo puedo cocinar. Y vamos a hacer estas manzanas. Bueno. Algo así se tienen que ver, creo yo. Espérense. Espérense. Vamos a hacer como pose para el thumbnail. Según yo... Espera. Mamá. ¿Esto se cocina a fuego lento? Las manzanas. Con un poquito de agua, canela y miel. ¿A fuego lento? Ok. Obviamente no iba a cocinar sin mi mamá en la casa. O sea, ustedes que creen que la experta, ¿no? Ah, más de todo, sí se incertió la casa. La que lo va a pagar es ella. Entonces... Bueno. ¿Qué más les cuento? Les cuento que esta semana fui a comprar regalos de Navidad. Estoy muy emocionada. Ya compré los regalos de Navidad de mi papá y de mi mamá. Claramente no voy a decir eso en cámara como que les compré. Porque primero que todo... Mi mamá debe tener la oreja parada por allá. Escuchando. Y adicional, pues ella ve mis videos. Entonces claramente no. Vamos a hacer una taza... De avena. Y la voy a meter en la procesadora para que quede como... Polvo. Si ustedes entienden. Acabo de regar la mitad de la avena por fuera. Bueno. Entonces vamos a poner eso ahí y vamos a blendearlo. Entonces vamos a proceder a ponerlo en un plato. Porque lo pondría en la misma coca en la que lo serví inicialmente. Pero es que esto cuando tú lo... Como que lo volteas, se cae... Ya van a entender lo que les digo. O sea, literal, cuando tú lo volteas... Se cae el cosito. Entonces hubiera hecho un regalo. Bueno. Honestamente no me ha pasado nada tan interesante. O sea, no hay tanto de qué actualizarles. Pero les voy a contar que... Bueno. Es que esto no le va a tocar tanto en ese video. Entonces como que se les va a decir. Digamos que siento que... Cada vez reitero más el tabú que se tiene con respecto a que uno entra a la universidad y pierde su vida. Porque miren que... O sea, logré mejorar mis notas. Estudié mucho más este semestre. Y aún así tuve vida. Salí a rumbear. Salí con mis amigas. Tuve muchos parches. Mucho todo. Y ha sido increíble como... Como... Si se puede llegar a un balance. Porque yo siento que... Pues, o sea, yo sé que muchas personas no tienen esa percepción como yo. Pero yo específicamente sí creía que iba a entrar a la universidad. Iba a ser horrible. O sea, como... Una experiencia horrible en la que iba a sufrir todo el tiempo. Y me la iba a pasar como llorando. Y solo estudiando. Y como que iba a llorar para que fueran vacaciones. Y sí lloro para que sean vacaciones. Pero... No por... Bueno, sí por estrés. Pero no por qué no tenga vida solo porque estoy casada. Pues no sé. ¿Será que se queman si las dejo mucho tiempo? Es que yo ya las veo como raras. ¿Estás de menos tiempo? Bueno, en Google decía que... Como 10 minutos. Yo creo que ya pasaron 10 minutos, ¿no? Ay, las voy a sacar. O sea, lo que puede pasar es que no estén listas y las cocino más, ¿verdad? Bueno, entonces está esto. Acabo de botar agua así. Ay. ¿Yo por qué me pongo a hacer estas cosas, verdad? Ay, lo voy a hacer el... ¡Ay, hay un pecho! Ay, uno de esos corta, corta. ¡Ay, puta! ¡Sí, mamá! ¡Ahógate! Bueno, ya tenemos nuestro bowl. Lo lavé. Claramente porque no le iba a poner como a mi postre, bicho. Es que hay unas vainas que no sé si sabían que salen por la humedad. Y pues eso normalmente hay en todas las casas. Pero la gente no sabe que en SIX existen. Yo me enteré que existían como ayer. O sea, literal. Es que vamos a proceder a poner las manzanas en el procesador. Bueno, y mientras tanto... Ay, ya hice dinero. Bueno, y mientras tanto les voy contando. Entonces, ¿qué fue mi año? Les voy a hacer como un recap de todo lo que hice. Entonces, bueno. Empecemos con junio. Pues en junio me fui de viaje a Ucaramanga. Yo les conté. Me fui con mis amigas de la universidad. La pasamos increíble. O sea, fue espectacular. Y es como de mis primeras experiencias viajando con amigas. Entonces fue muy chévere. Fue como algo nuevo para mí. La pasé muy chévere. Y... Eso. Espérenme. Proceso. Entonces, esa experiencia de viajar a Ucaramanga fue muy cool. También fui a Tunja. Que es como una ciudad pequeña que queda cerca... Cerca a Bogotá. Bueno, no pequeña. Es la capital de Boyacá. No es pequeña. Pero pues ajá. Fui a Tunja. Y fue increíble. Estuve con mi amiga Camila. Que también la conocen. Ella es de allá. Entonces como que primero fuimos a Tunja. Y luego fuimos a Ucaramanga. Fue también una experiencia muy cool. Y bueno, ya después regresamos a la vida real. Ah, bueno. En Ucaramanga metimos horario. Y eso fue... Una locura. Eso fue como ansiedad pura. El día antes de meter horario. Estábamos demasiado nerviosas. Yo literal no pude dormir. Porque pues yo nunca había metido horario en mi vida. O sea, ya esta vez creo que no me voy a estresar tanto. Pero pues obviamente como yo no sabía. Y pues no sé si a ustedes les pasa. Pero yo veía en TikTok a todo el mundo. Porque es que mi universidad mete horario literal dos semanas antes de entrar. La mayoría de universidades lo hacen como apenas salen de la universidad. Entonces como que yo estuve como un mes viendo contenido de como la gente sufría metiendo horario. Y que era como una pesadilla. Y que todo mal. Entonces yo tenía mucho miedo de meterla. Bueno, sigue agosto. Entonces en agosto fue el cumpleaños de Kami Cabana. Y fue muy chévere porque literal ella cumplió años justo después de primeros parciales. Entonces eso estuvo muy nice porque fue como la celebración de parciales. Entonces nada, nosotros presentamos el último parcial el viernes de esa semana. Ay, la cagué. La cagué. Bueno. Presentamos parciales el viernes de esa semana. Y literal apenas terminamos. Nos fuimos hasta como el portal norte. Y de ahí nos fuimos a Villa de Leyva. Entonces fue espectacular porque después de todo el estrés de primeros parciales. Y además que terminamos con el parcial de matemáticas. Para Villa de Leyva. Que para los que no saben, Villa de Leyva es como un pueblito que queda en Boyacá. Que queda como a... ¿A cuánto queda Villa de Leyva? Como a dos horas de Bogotá. Bueno, ya terminó como la procesada. Pero bueno. El caso es que queda como a dos horas de Bogotá. Entonces fue increíble porque nos fuimos y la pasamos increíble. Además de que pues obviamente veníamos de mucho estrés. Entonces nos pegamos una relajada increíble con los papás de Cami. Con mis amigas de la universidad. O sea, todo 20 de 10. Luego volvimos y ya como el cumpleaños como tal de Cami. Era como el martes de esa semana, si no estoy mal. Entonces nada, le organizamos como un desayuno. No fue sorpresa, pero finjamos que fue sorpresa en la universidad. Porque teníamos clase a las 8 y 40. Entonces no alcanzábamos como a hacérselo en otra parte. Pero pues obviamente intentamos que fuera lo más especial posible. Entonces, bueno. Creo que olvidé mencionarles que la receta lleva dos huevos. Entonces, sí, huevos. Ah bueno, algo así les debe quedar de consistencia el puré de manzanita. Entonces bueno, voy a ir poniéndole los huevos mientras les sigo contando. Entonces, pues nada, como que luego vino, como me gusta llamarlo, lo quiembre. Porque septiembre fue una locura. O sea, septiembre mezclado con octubre fue una locura. Pero bueno, entonces empecemos con septiembre. Entonces, septiembre fue mi mes de farra. O sea, en septiembre rumbié todos los fines de semana. O sea, no hubo fin de semana en el que nos rumbiara. Todos los fines de semana rumbié. O sea, el primer fin de semana salí a Whisky, que es un bar en el 85, para celebrar también el cumpleaños de Cami Cabana. O sea, el cumpleaños de Cami Cabana fue como el evento del año. Celebramos tres veces su cumpleaños. Entonces fuimos a Whisky y tal. La pasamos súper chévere. Luego, a los ocho días, fue el cumpleaños de otra amiga de la universidad, que se llama Manu Merchan. Entonces fuimos a Rocket a celebrar su cumpleaños. A los ocho días, Cami Paredes cumplió años. Que pues es otra de mis amigas. Esa sí la han visto en varios de mis videos. Y luego, vamos a poner la harina. Y luego, entonces, ah bueno, fue el cumpleaños de Cami Paredes. Entonces eso fue también una sensación. Le hicimos también desayuno sorpresa. Ese sí fue un poquito más sorpresa, porque el anterior como que tuvimos problemas. Y por la tarde fuimos a comer a Perro Sushi, que es un lugar que a ella le encanta. Y ya. Y luego en la casita, pasó casa cada uno, relajado. Y pues, como les digo, a los ocho días, como de la fiesta de Manu, Cami hizo una fiesta en su casa. Entonces también salí ese viernes a su casa. Y luego, a los ocho días, salí con mis amigos del colegio, porque los había estado como, digamos que, falseando mucho. Porque como tenía tantos eventos de la universidad, entonces como que, digamos que, fue medio falseado. Vamos a probar. ¿Saben? Tengo la tentación de dejarlo así. Es que no, a mí el chocolate no me mata. Y está muy bueno. Lo voy a dejar así, no lo echo el chocolate. Bueno, yo siempre como todo súper porcionado. Entonces lo vamos a hacer como en estos moldes de silicona, para que me quede más como porciones. Y sea, más como un postre y desayuno de los días. Y no sea como, me voy a comer todo esto. Entonces, pues vamos a usar estos moldes. Pero bueno, siguiendo con la historia. Entonces, bueno, salí con mis amigos del colegio. Luego, a los ocho días, tuve una fiesta de la hija del ex jefe de mi papá. Entonces, eso ya fue un poco más elegante, ¿no? Tanto como rumbeada clandestina y como las normales. Sino que, pues, fue como ya un evento más desarrollado, por decirlo así. Y ya esa fue semana de parciales, como mi segunda semana de parciales. Me clavé estudiando, todo. Pero eso lo hablaremos en el video de, yo creo que dentro de 15 días. Pero bueno. Bueno, el caso es que... Se me olvidó. Ah, bueno. Entonces, ya ahí fue octubre. Que también fue loctumbre. O sea, eso fue locura total también. Porque, pues, era Halloween. Pero bueno. Después de parciales, literalmente, yo terminé parciales un jueves. Y esa misma noche viajé a Estados Unidos. Que fue lo que ustedes vieron en uno de mis vlogs. Que les dije, vámonos juntos de viaje a Estados Unidos. Creo que así se llama. Igual se los voy a dejar en la i. Para que vayan y lo vean. Y bueno. Entonces, me fui a Estados Unidos. Fue espectacular. Literalmente, fue como más que farandulear y todo eso. Y pasarla como increíble, como en farras y todo eso. Fue más como ir a descansar. Ir a la playa. Plan de levantarme tarde. Comer. Literalmente, a los ocho días de... A los ocho días de qué? De regresar. Fue el cumpleaños de Juli. Que también es una súper amiga mía de la universidad. Ella casi no sale en mis vlogs. La tengo que mostrar más en mis vlogs. Ah, mañana voy a salir con ella. Y planeo hacer un vlog. Porque vamos a hacer plan de tías. Como... Vamos a hacer cerámica. Entonces... Bueno, a pintar cerámica. Pero bueno. Entonces, Juli fue su cumpleaños. Entonces... Pues su cumpleaños cayó justo en semana de receso. Entonces yo no pude estar con ella. Pero pues obvio le traje regalito y todo. Pues de Estados Unidos y tal. Pero bueno. El caso es que... Hizo como un evento... O sea, como... Hizo como una fiesta para su cumpleaños y tal. Y eso también estuvo lo máximo. Ahí descubrí mi amor por los mandarinos. Que es como... Literalmente es vodka con helada mandarina. Pero... Uf. Buenísimo. Súper recomendado. Háganlo. Literal sueles echar helada mandarina y vodka. Mmm. Debería hacer un video haciendo cócteles. Eso sería un muy buen video. Entonces, bueno. Eso. A los ocho días... A los ocho días creo que no salí. Creo que me tomé un mini break. Porque a los... Ah, sí. Ese fin de semana no salí. Porque a los ocho días era Halloween. Y pues Halloween... Yo tenía que salir los dos días. Entonces yo dije... Como no. Vamos a ser piadosos con mis papás. Y no vamos a salir. Entonces, nada. Llegó Halloween. No. Eso fue una locura. O sea... Yo no salí jueves. Porque primero no me dejan. Y segundo. No podía sobrevivir salir tres días. O sea, aún así me dejaran. No creo que hubiera salido los tres días. Porque... Qué locura. Entonces, bueno. Nada. Yo salí viernes. Ese día salí con... Con... Kami Cabana. Y Mari. Y nos disfrazamos las tres de Jigsaw. Como... El de los juegos del mar. Sí. Sí, vi canal. Pero literal solo nos hicimos el maquillaje. Y nos pusimos como ropa negra. Y ya. Pero bueno. Fuimos a un sitio aquí en Bogotá. Que se llama Cortés y Cortés. Fue muy bueno. Yo la pasé muy bien. Había mucha gente. Y sé que mucha gente se quejó por eso. Pero... Uf. Yo la pasé brutal. Fue una noche de locos. Como dirían por ahí. Y al otro día fuimos a Incognito. A la fiesta de Halloween. Que iba a ir la Lourad. Sí fue. Pero fue retarde. O sea, es lo único de lo que me quejó de Halloween. Como que se supone que iba a ir este man. Y el man llegó allá como a las tres de la mañana. Y yo no me iba a quedar hasta las tres de la mañana. Comenzando porque salí a rumbear el día anterior. O sea... Estoy loca. Pero tampoco. O sea... No. Entonces como que nada. Me quedé allá hasta como las dos. De la mañana. Y me fui a mi casita. Mari se quedó a dormir ese día en mi casa. Todo loco. Todo chévere. Y bueno. Ahí se acabaron mis rumbiadas. Literalmente. No volví a salir a rumbiar. Porque ya en noviembre era de... Salvar al hígado. Salvar a los riñones. Salvar a todo. Salvar a la cabeza. Y estudiar. Entonces en noviembre la verdad. Hice puros planes chill. Mari se quedó a dormir todos los fines de semana de noviembre. En mi casa. Hicimos planes relajados. Hicimos un road trip al Neusa. Con mis papás. Y mi abuela. Y pues con Mari. Hicimos planes como de ver películas. Comer como comida chatarra. Todo eso. Y pues voy a hacer trabajos. Entonces sí. Hicimos muchos planes chill. Y bueno. Esta parte me da mucho miedo. Porque yo siempre que cojo el horno me quemo. O sea es como ley de vida que yo me quemé. O hago desastres. No sé. Pero bueno. El caso. Es que. Sí fue. Fue muy chévere. Ha sido unos seis meses muy cool. Le he pasado increíble. Y pues ya tienen como mi recap. Así que no digan que los olvido. Tal vez no grabo siempre. Pero por lo menos les cuento. Los actualizo. Oigan. Mini paréntesis. Quiero que sepan que me estoy arreglando. Porque va a salir. Y. Mi mamá fue a revisar el horno. Porque yo le dije. Revisa. Que todo esté bien. Porque pues yo no sé de eso. Y hoy me dice. Vale. ¿Por qué tienes tan alto el horno? Seguro que la receta decía eso. Y yo sí. 280. Y ella. Segura. Voy a revisar. 180. O sea. Jue madre. Y mi mamá. Si no me doy cuenta. Se chichorranizan. Ay. No puede ser. Definitivamente no nací para esto. Bueno. Acabo de sacar estos bebés del horno. Y algo así se ven. Creo que quedaron un poquito quemados. Pero pues. Se entiende la idea. Bueno. La prueba. Vamos a probarla. Es tan crudo. Bueno. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. 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 No olviden suscribirse aquí abajo. Y darle un enorme me gusta. Para que yo sepa que mis videos les están gustando. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Y me den mucho amor. Y nada. Pues sin más que decir. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.